Comenzamos la rueda de prensa, recuerden por favor, una pregunta por intervención y antes de identificar su nombre y el del medio, comentamos ahí. No veo micrófono, ahí. Hola, mister, muy buenas, Antonio Romero de la cadena SER. Lleva un par de ruedas de prensa con algún mensaje, no sé si subliminal, primero lo del espejo, luego lo del sofá, no sé si esos mensajes son para evitar momentos de relajación como lo que parece que ha pasado en la primera parte en el partido de hoy. ¿Ha notado usted exceso de relajación en sus jugadores en la primera parte? No, no hemos sido atentos en balón parado, después desde ahí hemos encajado dos goles en balón parado que habitualmente somos mucho más contundentes, después desde ahí el partido ha sido mucho más complicado porque ellos han disfrutado la calidad más grande que tienen, que es la contra, tienen jugar delanteros muy rápido, a nosotros nos ha costado entrar en el partido, pero hemos entrado en el partido, he intentado de empatar el partido, hemos sido cerca de empatar, nos ha faltado, yo no he visto falta de intensidad o de actitud. antes o después una derrota tenía que llegar, le he dicho antes, afortunadamente es una derrota que duele, porque todas las derrotas duelen menos que otros, porque tenemos otra oportunidad para llegar primero. Fernando. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, Fernando Burgos, Onda Cero. Has dicho en el flash interview que no puedes ser crítico con un equipo que lo ha ganado todo, y has dicho que no ha faltado actitud, que no ha faltado intensidad, pero ¿no crees que puede ser un buen toque de atención de cara al futuro? A lo mejor una derrota rearma al equipo después de seis meses sin perder. Sí, sí, a veces, por cierto, la derrota, con una derrota prende más que con diez victorias seguidas, porque te vas a focalizar más en lo que no ha salido bien, que ha sido sobre todo el balón parado defensivo, donde hemos encajado dos goles, habitualmente somos mucho mejor, pero puede pasar, esto puede pasar, pero el partido lo hemos jugado, de una manera que no queríamos, porque era mejor tener un bloque más bajo y disfrutar el juego en contra, ha sido todo el contrario de lo que habíamos planteado. Te han marcado dos, tenía que jugar de otra manera. ¿Qué tal, mister Mario Corserana de Marca? Ha dicho que no se puede enfadar con sus jugadores, pero también ha dicho hace unos minutos Thibaut Courtois, bueno, se ha quejado de la falta de intensidad y de concentración de sus futbolistas, ha dicho que ustedes les había avisado en la previa, no sé si ha podido hablar algo con ellos ya, pero son mensajes totalmente diferentes. Sí, bueno, cada uno tiene su opinión. Buenas noches, mister Mario Larriba, para el diario AS. ¿Cree que el equipo ha acusado demasiados cambios en el once y por qué ha decidido tener hoy un sistema con doble pivote? Gracias. Teníamos baja, esto es normal, pero lo que han jugado, como he dicho, para mí han cumplido. El error ha sido, como hemos dicho, al principio del partido, porque ha sido un partido después de la doble ventaja, como he dicho, han jugado como querían, defendiendo, buscando contra, ellos son muy rápidos en frente. Yo no creo, este equipo, el partido lo hemos jugado, hemos tenido oportunidad, hemos tenido un buen control del partido, hasta al 3 a 1, y para remontar el partido, es claro que tiene que tomar riesgo, lo hemos tomado, y nos ha salido bien. Yo no tengo que reprochar nada. Los jugadores que estaban en casa no podían jugar, estos jugadores han ganado muchos partidos, no es que cambiando mucho el equipo. Si no hay más preguntas, muchas gracias. Gracias.